¡Hola niños y niñas de primer grado! Bienvenidos a la clase de matemáticas. Iniciamos una nueva lección, la número 14. Números ordinales, la parte 2. La lección número 1. Conozco más sobre los números ordinales. Recordemos que los números ordinales nos sirven para establecer un orden entre personas, objetos o cosas. Mi nombre es Franklin Fugón y hoy estudiaremos la clase 1. Conozco más sobre los números ordinales. El objetivo de nuestra pulimedia es aprender el concepto de los números ordinales del décimo al vigésimo y expresar el orden desde el primero hasta el vigésimo. Los materiales son cuaderno, lápiz y borrador. Este contenido niños se ubica en la página 128 del cuaderno de trabajo y la página 170 de la guía del docente. Muy bien. Iniciemos la clase revisando la tarea de la clase anterior. Era resolver el pasatiempo. Unir los puntos contando de 5 en 5 para adivinar qué es lo que ve la niña. Partiendo de 5, pasamos hasta 10 y trazamos ese segmento. Luego de 10 le sumo 5, paso a 15 y trazo ese segmento o línea. De 15 paso a 20 porque estoy contando de 5 en 5. Luego de 20 a 25 y dibujo esa recta. Luego de 25 le sumo 5 más y voy a llegar a 30. Recuerden que estamos contando de 5 en 5. Esa era nuestra tarea. Luego de 30, cuento 5 más y voy a llegar a 35. Muy bien niños. Vamos por buen camino. Luego de 35 y le sumo otro 5 y llego a 40. 40 más 5, 45. A 45 le sumo 5, llego a 50. Y así voy construyendo esos segmentos de recta. De 50 a 55, de 55 a 60. Luego de 60 a 65. Recuerden que estamos sumando de 5 en 5. Pueden utilizar una regla para trazar estos segmentos. Y queden mejor dibujados. De 65 paso a 70. A 70 le voy a sumar 5. Van a ser 75. Muy bien. Y luego tengo 75 y debo sumarle 5 más para obtener el otro número. Y trazar el segmento. 75 más 5 es 80. Luego a 80 paso a 85. De 85 a 90 porque le sumé 5. Y finalmente voy a sumar a 90 5 más. Y llego hasta 95. Muy bien. Y de esta manera concluimos nuestra tarea. Y podemos observar que la niña está viendo un hermoso vestido. En este caso de líneas de color naranja. Muy bonito. Excelente niños. Pasemos a la siguiente actividad. Vamos a recordar y escribir los números ordinales que faltan. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Qué número vamos a colocar en este recuadro? A ver, pensemos. A ver, siguiendo la secuencia anterior. Muy bien niños. El número que vamos a colocar es séptimo, octavo. Y finalmente el número que falta en este recuadro es noveno. Y estos son los números ordinales. Los acabamos de colocar en un orden del primero al noveno. Muy bien niños. Excelente trabajo. Veamos ahora detenidamente lo siguiente. Y observemos y comentemos qué tenemos en esta imagen. Una carrera. Ya son los últimos participantes. ¿Por qué decimos que es el último participante? Porque aquí está el noveno. Detrás del noveno viene Ana. Detrás de Ana viene Luis. Detrás de Luis viene Soledad lentamente, pero llega. Luego de Soledad, en ese orden, sigue Delmi. Luego sigue Roberto. ¿Quién sigue después de Roberto? Niños. Muy bien. Sigue Nelly. Después de Nelly, niños. ¿Quién sigue? A ver, seguirá Beatriz. Gloria. Julio. Owen. No. Sigue Moisés. Muy bien. Detrás de Moisés viene, apresurando su paso, Beatriz. Luego sigue Gloria. Luego sigue Julio. Y la última posición es Owen. Un poco agotado. Y ahí está Owen. Muy bien. Ahora, niños. Veamos cómo podemos colocar estos números. Recordemos que observamos el orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno. Pero después de noveno, ¿quién seguirá? Muy buena pregunta. A ver, si alguien me ayuda. Si alguien recuerda. O si alguien ha escuchado, ¿qué número sigue del noveno? Muy bien. Si alguien no lo ha escuchado, no se preocupen. Aquí lo vamos a aprender en esta clase. Luego de noveno, siguen estos números ordinales hasta llegar al orden 20. Luego de noveno, que es el que tenemos por acá, miren, sigue el que está en posición 10. Le vamos a conocer como décimo. El décimo lugar. Luego de décimo, vamos a decir que tenemos un décimo lugar. Este de acá. Sería en posición 11. Luego en posición 12, vamos a mencionar a ese número ordinal como duodécimo. Luego, a partir de la posición 13, sería el décimo tercero. Luego, el que sigue atrás de, sería en posición 14, décimo cuarto. Luego sería décimo quinto. Décimo, ayúdenme, décimo sexto, décimo séptimo. Y voy a parar aquí para que ustedes puedan observar que luego del número o de la posición 13, siempre se coloca la palabra décimo al inicio. Décimo tercero, porque es el tercer puesto. Décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto. Y así sucesivamente, continuando. Décimo octavo, luego décimo noveno para la posición 19. Y la última posición, la posición 20, se le va a conocer como vigésimo. Muy bien. Ahora repasemos estos números ordinales. Desde la posición 9 hasta la posición 20. Noveno, repitan conmigo. Noveno, décimo. Un décimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y el último vigésimo. El que está en la posición 20. Muy bien, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Justamente lo que acabamos de mencionar. Aprendimos el concepto de los números ordinales del décimo al vigésimo. Y también el orden desde el primero hasta el vigésimo. Es decir, ahora ya podemos mencionar el orden de los números desde el primero hasta el vigésimo. Desde la primera posición hasta la posición 20. Muchas felicidades, niños y niños. Hemos aprendido los números ordinales del uno hasta el veinte. O bien desde el primero hasta el vigésimo. Muy bien. Saludes les manda el profesor Franklin Fugón. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!